El día de hoy, mi suegro va a enseñarme cómo hacer atole de nuez. Quiero probarlo. ¿Quieres probarlo? A ver, pruébalo. Sabe como miel. ¿Está bueno? Me gusta. A ver. Me gusta mucho. El día de hoy, mi suegro va a enseñarme cómo hacer atole de nuez, pero... ¿Qué es atole de nuez? Atole de nuez es algo que se hace con nueces, canela, pironcillo, leche y masa. O harina. Con cualquiera de las dos. ¿Qué es eso? Yo nunca... Este es pironcillo, es un dulce que es de dulce de caña. Es como azúcar. Sondra. Para endurzar. Sondra, cuando yo vivía en el rancho, como allá no había, pues obviamente, dinero para comprar una golosina, un dulce. Me pegaba unas mordidonas yo del pironcillo porque era lo mejorcito que uno podía comer. Quiero probar. ¿Quieres probarlo? A ver, pruébalo. Pruébalo. Sabe como miel. ¿Está bueno? Me gusta. A ver, le vamos a poner... Y a ver, ¿cómo vamos a empezar el proceso? A ver, ¿qué van a hacer o cómo va a estar la cosa? Le vamos a poner canela primero, aquí. Sí. Canela. Dos pedazos de canela. Y el pironcillo para que se desbarate, porque el pironcillo es duro. Para que se desbarate. Dos pedazos de pironcillo con canela en agua. Con dos. En agua, sí, se pone en agua. Y ya después vamos a moler las nueces y la masa o harina, lo que le pongamos, se muele con leche. O sea, van a moler esto que tienen acá con leche y después... Las nueces se mueven con leche y se le pone harina o masa. Para que se espese la harina o la masa es para que se haga espesito el atole. Para que quede bien rico el atole. ¿Es algo por Navidad o...? No, no, este es por el frío. Nomás por diversión. Por frío. Es lo que comía. Es algo que nosotros comíamos allá en Guerrero. Comimos muchos atoles, entonces... A mí me gusta mucho hacer atoles porque hace... Cuando hace mucho frío. En el tiempo de frío es cuando hacemos los atoles. Oh, es de Guerrero. También. Pues quién sabe dónde sea, pero... Yo hago mucho atole cuando hacen frío. Siempre hago atole de nueces, de galletas, de muchas cosas. Luego vamos a hacer otro. Tengo que estaría bien, Ma, que enseñaras a Sandra cómo hacer el flan que haces, el flan. Mi ma hace un flan que está buenísimo. ¡Flan! Sí, también. Y también arroz con leche. A Sandra le gusta el arroz con leche. Sí. Sí, yo hago arroz con leche. ¿Quieres aprender cómo hacer arroz con leche? Sí, yo quiero... ¿Sabes cómo hacer eso? Sí, arroz con leche. Mi suegra sabe todo. Para que se desbarate el dulce, el piloncillo, porque está duro. Y a que se desbarate le vamos a licuar la nuez, la leche con la leche y la harina o la máscara. Yo veo a Sandra robándose el piloncillo como los gatos cuando andan robándose el queso. ¡Me gusta mucho! Como ya se desbarató el piloncillo, ya vamos a licuar la nuez con la masa o harina, lo que le vayamos a poner. Y esto se hace así. Se le pone primero. Luego le vamos a poner las nueces. Así de nueces. La leche. Yo nunca he probado la tole de nuez. ¿Tú nunca has probado? No. Ya está bien rico la tole de nuez. Nunca lo he probado. ¿Pero tú sabes qué es? Sí, sí me imagino. Eso es todo ya, lo vamos a licuar. Ok. Y ahora sí, que empiece la licuación. Ya sirviendo la canela con el piloncillo, ya le vamos a poner la nuez. Después de licuar, la nuez va para adentro. Esta ya está licuada. Ok. Está bien licuada. Sí. Sí. No se te va a olvidar la receta, Sondra. No. Yo puedo, yo puedo. A la mejor han de pensar que Sondra no ha de poner tanta atención, pero Sondra es muy inteligente. No se olvida nada. Mira el color que está agarrando. No sé. Y la canela le da un sabor bien rico. Tiene que tener canela. Y le da un sabor bien rico el que está en la tole de nuez. Y el piloncillo. Y ya huele bien. Sí. La canela y el piloncillo le da un sabor bien rico. Oye, Sondra, ¿sí te gustó el piloncillo? Sí. Y yo no sé por qué. Yo nunca veo en mi vida, pero me encanta. Los gringos no comen piloncillo. No. Yo nunca veo en mi vida. O sea que el piloncillo es algo nuevo que probaste el día de hoy. Sí. Sí, es algo nuevo para mí. Y yo quiero usar por muchas cosas mi café y hacer cosas más dulces. Sí, se le puede. ¿Sí se puede endulzar el café con piloncillo, ma? Sí, sí se puede. Y ya está rico el café con piloncillo. Sí, yo quiero. Oh, sí. Con personas de guerrero, ¿verdad? Sí, con unas personas de guerrero. Unos amigos de guerrero fuimos a un velorio. Que en paz descanse la doñita. Pobré café de canela por mi primera vez. ¿Cómo se dice? Me enamoré. Sí. Sí. Con un pan gocé. Una concha. Sí, mi hija está. Una concha ahí. Tari nos regaló una concha y Sondra disfrutó ese café y me dijo, tenemos que hacer ese café otra vez. Yo tomar, like, dos tazas de... No, hija, tú no fuiste al velorio, tú fuiste a comer. Que en paz descanse la doñita. Y ya cuando se sirve este atole, se le ponen nueces, más nueces, así quebraditas. Quebraditas o enteras, yo le pongo nueces. Ok. Le pones en la taza. So, you like, tú, you drink it. A ver, Sondra, enséñales la taza que mi mamá te mandó de México. ¿Dónde la tienes? Sí. Yo encontré mi taza, pero los letras se borraron. ¿Se borraron? Sí. Se despintó la taza, decía Guadalajara, México. Sí, pero es muy bonita. Me encanta. Y yo uso por mis cafés. Ahí se toma sus cafés toda la mañana. Y me voy a usar mi taza. Es que no tenemos un cucharón, entonces no encontramos con qué servirle. Está bien. Sí, sí, sí. Estoy emocionada. Pero los mexicanos siempre buscamos la manera de ingeniarnos todo. Y aquí se le ponen nueces quebradas, pero así nos la vamos a poner. Ya me doy cuenta que mi mamá quiere más a Sondra que a mí, porque a mi mamá hasta a Sondra le sirve su taza y toda la cosa. Así. Sí, no, está bien, está bien. No, no, no es mi culpa. Ponla, ponla, está caliente, está caliente. Te vas a quemar con la cuchara, mira, hasta le trae su cuchara. Mira, fíjate cómo quedan las, las, como así. Las cuchas. Como tú quieras. No te vayas a quemar porque está caliente. Está caliente. Mmm. Me recuerda a Navidad. Sí, me gusta mucho. ¿Te recuerda a Navidad? Sí. Yo nunca probé algo así, pero me encanta. Es como, es como, es como, no sé, como, no sé, pero me gusta mucho. No sé. Ok. Bueno, me voy a arrimar aquí que mi mamá me quería servir, que dijo que no le iba a servir a Sandra. Es que no lo dije nada. Sí, usted dijo, ma. No, yo no lo dije nada. Ya, como yo le dije que no me quería servir, pero está bien. Aquí hay atole para todos. Aquí alcanza para todos. Ya. A ver, Sandra, préstame tu... ¿Qué? ¿Cómo lo vas allá? Vamos a probarlo. Me encanta esto. River, ¿quieres probar? Ya. A ver, River, ven para que pruebes. Ma, yo nunca he probado el atole de nuez. Pruébalo, está bien rico. Yo no puedo creer, tú nunca pruebes. No, nunca lo he probado. ¿Está bien rico? Yo solamente como chicken. ¿Cómo es? Ah, no manches, está bien bueno. Ah, sí. River, ¿quieres? Sí. No, ¿sabe? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo sabe más? Sabe como aceite de pin... Aceite. Atole de pinol. ¿Qué es? ¿Qué es atole? Atole de pinol. Se queda bien rico. Se queda bien rico el atole. Sabe como... Oh, pues no sabe qué es el atole de pinol. Le digo que sabe atole de pinol. Atole de pinol es este... El atole de pinol es otro atole como este, pero diferente. O sea, tú pruebes atole, pero no atole de... Hay atole de muchas cosas. Arroz. No es... Muchos huevos. Está rico. Si o no, ¿qué sabe al pinol? Me dio sabor muy... Muchas gracias. La mera verdad, te quedó al 100. ¿Qué quita? Aparentemente a Sondra le encantó porque desde que agarró esa cuchara no se ha despegado. Entonces eso es bueno. Que cada día le esté gustando más la cultura mexicana. Que cada día le esté gustando más la comida. Y yo puedo acuerdo cómo hacer eso y por eso, ¿cómo se dice winter? Para el invierno. Me voy a hacer esto muchos tiempos. Me encanta. ¿Qué es gracioso? No, 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 nada. Te quedo antes. Ah, alivianalo. Tienes que alivianarlo para que se pongan las pilas. No, pero de neta, me encanta eso. Yo quiero hacer eso para mi familia gringa también. Porque ellos nunca probaron algo así. Ahora que vayamos para visitarlos otra vez, les vamos a hacer un buen atolito. Cuando mis padres vengan aquí y conocen a mi suegra, ellos van a aprender muchas cosas. Muchas cosas que nunca han probado, han conocido como el piloncillo. Yo siento que a mi suegra le va a encantar el piloncillo y a tu hermana porque a tu hermana le encanta el dulce. Sí. A Simón. Sí, Simón, le encanta 12 cosas. Y de este lado tenemos a la Jessica. Jessica va a probar el atole. A ver, Jessica, ¿tú has probado anteriormente el atole de nuez? Sí, mi mamá lo hacía todo el tiempo cuando estaba allá en México con ella. Oh, aquí sí te hacía. Bien dulce de mi preferencia porque a mí siempre me ha encantado lo dulce. Y mi mamá así preparó. Miren nada más qué bonito se ve cómo mi mamá preparó su atole. Muy bonito. Con adorno y todo. Tienes que ayudarlo a probarlo. A ver, ma, pues pruébalo usted. Usted no lo ha probado. A mí me gusta mucho, pues yo por eso hago el atole de nuez porque a mí me gusta mucho el atole. ¿Ya lo probaste? Sí. Yo hago mucho atole. En el tiempo de frío siempre hago atoles de galleta, de tamales. No más para Jessica porque a mí no. De piña. De todos los atoles. Amigos, Jessica es la favorita porque es la única hija de mi mamá, entonces Jessica es la favorita. Ajá, y tú dices no que eres el favorito todo el tiempo. Para hacerte enojar. Jessica, ya nos pegamos el puesto porque yo soy el más chico de los hombres y ella de las mujeres. Bueno, solo es una mujer. Soy la única. Amigos, espero que les haya gustado este video probando, haciendo el atole que la neta le quedó al cielo. No, tú tienes tuyas, es mías. Oh, pues perdón. Y yo casi terminé. Ok, amigos, entonces adiós. Perdóname, Sandra, perdóname, discúlpame. Sandra le gusta pelear conmigo por su comida. Porque tú te gusta robar mis cosas deliciosas. A lo mejor me han de ver diferente porque ando con lentes, pero es porque son lentes para proteger mi vista del aire. Porque estás riendo. Adiós, 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 adiós.